¡Hola, muy buenas! ¿Cómo están? Nada, re loca. Hola, muy buenas. ¿Cómo están? Hoy les quiero contar sobre ¿para qué sirve el farmacéutico? ¿Cuándo tenés que hablar y preguntar por el farmacéutico? ¿Y por qué tenés que hacerlo? Ya que no hay tanta información, quiero, como representante de la comunidad farmacéutica mundial, nada, hablar del tema. Y escribí un post sobre el tema en mi web, pero quería hoy hacerlo video para poder compartirlos con todos ustedes. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, te cuento que yo soy Laura, soy farmacéutica y acá en mi canal vas a encontrar información sobre salud natural y consejo farmacéutico. Empecemos. Hoy entonces quise hablarles este tema, ¿no? De algo que parece básico, de lo cual muchos farmacéuticos hablan de que está clarísimo, pero yo creo que no está tan claro en la sociedad como el rol de nosotros. ¿Para qué te sirve un farmacéutico? ¿Por qué tenés que consultarle a un farmacéutico? ¿Qué temas consultarle? ¿Por qué es importante? Desde mi punto de vista, algo que voy a decir, que no sé si me lo inventé yo, creo que ya debe estar inventado, no hay nada nuevo en este mundo, pero es el tema de por qué es importante para mí, en mi opinión personal, tener un farmacéutico de referencia, tener un farmacéutico de confianza o de cabecera. Como decir, tengo un médico de cabecera, bueno, tengo un farmacéutico de cabecera. Yo creo que mucha gente ya lo pone en práctica, ya lo tiene claro, pero muchos otros no, y sobre todo en el caso de los jóvenes, de la gente que como que la sociedad empieza a ser como más impersonal y no tienen un lugar fijo. Creo que hoy es importante tener a esta persona para cuando realmente pasan cosas graves o cosas que hay que saberse mirar. Cuando uno es joven no toma en serio, digamos, o no le presta tanta atención a la salud, pero creo que hoy es importante empezar a tenerlo en cuenta porque no estamos exentos de que pase algo y la salud es una de las cosas más importantes que tenemos que cuidar porque sin salud no hay nada. Entonces, lo primero de lo que quiero hablar es qué es un farmacéutico, quién es este tipo. El farmacéutico es el que sabe de medicamentos por excelencia, es lo que siempre te repiten, ¿no? Es el experto en materia de remedios y es así. Y con esa oración te resumo todo, no hay más que decir. Es que es la persona, es el tipo, la tipa que sabe más del tema medicamentos, de droga. Por eso, todo lo que tenga que ver con medicamentos se lo tenés que preguntar al farmacéutico. Y a veces pasa que hay confusión o se producen como roces con los médicos u otros profesionales de la salud. Es como es un tema que se relaciona todos, tendremos que trabajar en conjunto con esto. Pasa que la línea que separa las profesiones es muy delgada. Está el médico que prescribe, el farmacéutico que da el medicamento, pero que a veces el paciente va directamente a la farmacia a preguntar y no va al médico, entonces se produce como siempre un roce ahí. Esto no debería ser así, lo ideal es que todos trabajemos en conjunto porque eso es lo que beneficia realmente a los pacientes. y yo como farmacéutica qué les quiero dejar a los pacientes, qué les quiero dejar a la gente que mire el video que no sepa nada del tema o que todavía no lo tiene muy claro es que es importante consultar a cada uno lo que le corresponde y sobre todas las cosas tener segundas opiniones y ustedes también darse cuenta de cómo elegir mejor a su profesional, de cómo de saber qué es lo que están tomando, por qué lo están tomando y por eso esa es la idea de este video de saber, de elegir el profesional de confianza o el de cabecera que más se adecua a nuestras necesidades, a cómo somos nosotros y también a comunicarnos con ellos y también a la figura del farmacéutico que muchas veces es como un tipo que está ahí atrás en la farmacia, escondido, bueno, hay que animarse más a preguntar, a preguntar por él, a hacer las consultas pertinentes y eventualmente a buscar el lugar y la farmacia que sea de acuerdo a tus necesidades con las que vos te lleves bien, vas a ver farmacias que te van a gustar más y menos y vas a ver farmacéuticos con los que empatices más que con otros, yo te propongo entonces buscar a esa persona. La siguiente cuestión de la que quiero hablar es qué hace un farmacéutico. El farmacéutico es la persona que se dedica a trabajar en todas las áreas donde exista o se trate un medicamento o afines a un medicamento, o sea, desde el inicio con la investigación y el desarrollo de un medicamento, es decir, de un principio activo hasta el momento final cuando se llega, se dispensa y se llega al paciente o incluso no conforme con eso, cuando ya muere el medicamento que ya llega a su vencimiento, en el tratamiento de estos medicamentos también está el farmacéutico porque todo lo que tenga que ver con eso es incumbencia de él. Por lo tanto, de medicamentos obviamente hay que saber. En pocas palabras, para resumir todos los lugares donde puede estar el farmacéutico puede ser la investigación para desarrollar un nuevo medicamento, la mejora para que sean más seguros, pueden estar en la fabricación, en el control de la calidad, etcétera. Todo eso tiene que ver con la industria hasta que sale al mercado y luego también puede estar en lo que es el hospital. En el hospital, por ejemplo, cuando ustedes están internados y hay medicamentos, todos esos medicamentos los elige y los compra el departamento de farmacia, o sea, los farmacéuticos. Y también la idea es que cada vez más trabajen en conjunto, codo a codo, con los médicos, con los enfermeros y con todos los demás profesionales para mejorar justamente y asegurarles el uso de los medicamentos en cuanto a dosis, errores, preparan nuevos medicamentos. Entonces, bueno, todo esto es incumbencia de los farmacéuticos. También nos van a ver en docencia, investigación o dentro de la farmacia haciendo tratamientos y seguimiento de pacientes en cuanto a diabetes, obesidad, bueno, lo que hacemos acá que hablamos mucho de hipertensión y hacemos y hago el seguimiento de todo esto en los pacientes para dar consejos saludables y para que usen responsablemente los medicamentos. El rol del farmacéutico es el siguiente punto al que quiero hablar y tiene un rol fundamentalmente asistencial. Su función es asistencial. Es uno de los eslabones de la cadena de salud y muchas veces es el único sanitario al que tienen acceso las personas. Es decir, que mucha gente no puede ir al hospital, no puede ir al médico, pero sí puede ir a una farmacia y tiene ahí un profesional capacitado para responderle todo lo que tengan dudas sobre medicamentos, sobre lo que uno toma, sobre lo que puede tomar para un síntoma menor y es el deber nuestro justamente derivar si es el caso, aconsejar si es el caso. Por eso mismo es importante que sepan que tienen ahí al alcance seguramente una farmacia donde pueden recurrir a un profesional para preguntar. Por otro lado, quería dejar en claro que el único lugar o la única persona autorizada para manipular o dispensar medicamentos o fórmulas magistrales como son los preparados es un farmacéutico. Digo esto porque muchas personas han llegado a la farmacia y me dicen ah no, porque el médico me vende esa crema o me vende esto otro o tal persona me vende esto o me vende el otro y en realidad digo médico como decir cualquier otro de la cadena de salud puede ser que lo hayan comprado en una tienda en la calle. Ya les vuelvo a repetir, la única persona que les pueda asegurar la manipulación o toda la cadena de seguimiento de un producto como puede ser un medicamento o una crema o lo que sea es el farmacéutico. Por eso tiene un rol fundamental en la manipulación de los medicamentos y que la gente tenga claro dónde se compran los medicamentos y también un rol fundamental en la educación para la salud de la población sobre justamente el uso de medicamentos, medicamentos, medicamentos y todas las cosas afines a los medicamentos. La siguiente pregunta es cuándo consultar a tu farmacéutico y de cuándo es cuando no sepas o tengas dudas sobre, otra vez, medicamentos que sean de síntesis o medicamentos naturales, sobre suplementos dietarios, sobre cómo tomar un medicamento, no sé si la dosis o no sé, sobre los efectos adversos, sobre las interacciones con otros medicamentos, sobre las contraindicaciones o interacciones con alimentos y cuando necesites que te hagan un seguimiento de los síntomas o de efectos secundarios, también podés consultar a tu farmacéutico. Por otro lado, cuando no sepas qué tomar por síntomas menores o tenés dudas, podés consultar al farmacéutico si es algo grave y te va a derivar como corresponde a un médico de cabecero o especialista. Recuerden que tienen un chat en la web farmaceuticanatural.com donde pueden hacer consultas rápidas y también un consultorio farmacéutico para que veamos su caso particular y cualquier duda que tengan acerca de medicamentos. Finalmente, quería hacer un poco la reflexión de por qué tener un farmacéutico de cabecera, un farmacéutico de confianza, este nuevo concepto que no es que se me ocurrió ni sea otra vez, digo, no creo que sea algo nuevo, sino que ya hay farmacéuticos de referencia en otras culturas o en otros países, pero que cada vez está haciendo algo que la gente no considera y así como buscamos nuestro médico de cabecera con quien tenemos confianza, también deberíamos tener nuestro farmacéutico de cabecera de confianza porque es la persona que por ahí nos comunicamos todo el tiempo, todos los días, con el que tengo empatía, con el que me llevo bien y es la persona que más te conoce, es una persona objetiva y siempre a mí me pareció como indispensable buscar a este farmacéutico porque en general este profesional es el que sabe a grandes rasgos en todo lo general cuando uno siempre va al mismo todo lo que nosotros consumimos en respecto de todas las prescripciones, uno visita muchos médicos especialistas, muchas consultas, pero es siempre el mismo farmacéutico el que mira nuestras recetas, el que ve con el panorama global de lo que nosotros tomamos, de lo por qué lo tomamos, de lo que compramos, si siempre vamos al mismo lugar, los farmacéuticos justamente vemos todas estas diferentes cosas, qué es lo que nos prescriben los médicos, qué es lo que nos está pasando, cuánto duró, por qué nos pasó, al final era por esto, al final era por lo otro, tenemos como acceso a hablar todo el tiempo, todos los días y así es como nosotros en el mostrado en el día a día es donde detectamos las cuestiones a tratar, las cuestiones a tratar como puede ser una interacción medicamentosa. Yo sé que en muchas ocasiones no es fácil encontrar un lugar donde nos sentimos bien o por diferentes razones no estamos en el mismo lugar viviendo entonces nos mudamos y no tenemos la misma farmacia de referencia pero lo que yo les recomiendo es que en cuanto puedan busquen una farmacia, acérquense, comenten y hablen con el farmacéutico, no esperen hasta que pase algo y dénse el lugar para hacer consultas, para ver cómo les cae esta persona, para poder confiar sus dudas, así que tenganlo en cuenta y piensen en esto que les estoy diciendo. Y también cómo no decirles que tienen a su farmacéutica de confianza online, que acá estoy para hacer todas las consultas que quieran, vayan y visiten mi consultorio farmacéutico y en muy poco tiempo les voy a estar anunciando un nuevo espacio que estoy creando para ustedes en el que vamos a poder hablar de salud, van a poder hacer consultas, van a poder atener formalmente su farmacéutica online y nada, muchas gracias por haberme visto y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!